En el municipio de Izúcar de Matamoros se conmemoró el 113 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana con una ceremonia cívica de honores a la bandera, el tradicional desfile, una verbena popular y diversas actividades artísticas y culturales. Durante la ceremonia de honores a la bandera, la presidenta municipal Irene Olea Torres destacó que la Revolución Mexicana representa uno de los grandes cambios que ha experimentado el país en su historia, resultando de mentes revolucionarias y personajes que priorizaron el bien común sobre sus intereses personales. Resaltó que este episodio histórico nos lega el valioso compromiso de unidad entre las personas para alcanzar objetivos comunes. Afirmó que hoy en día la lucha por la transformación se puede consolidar sin recurrir a las armas y en la cuarta transformación esos mismos objetivos comunes deben impulsarnos a trabajar por la transformación de nuestra patria. Posteriormente, en el tradicional desfile participaron más de 3.000 alumnas y alumnos de diversas instituciones educativas, academias, organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada. El gobierno municipal definió conforme a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su objetivo 16, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Las temáticas de los contingentes se centraron en la reducción significativa de todas las formas de violencia, la erradicación del maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños, así como la considerable reducción de la corrupción y el soborno en todas sus manifestaciones. Al finalizar el desfile, el gobierno de Irene Olea organizó la tradicional verbena popular, donde más de 40 puestos ofrecieron antojitos mexicanos y se llevaron a cabo actividades artísticas que contribuyeron a amenizar estos festejos. Para STV Puebla, Luis Castillo.